Segundo nuevo talento del día de hoy, como siempre familia, vamos a darle mucha pero que mucha caña Ahí todo el mundo comentando, pendiendo una notita A partir de ahora Escuchamos, ¿eh? ASMR Lo escucháis, ¿no? Pues seguís escuchando No me pegue Te lo pido por Dios Tete, dame dos escuchadas y me aprendo este tema, qué bueno Si me mantienes el mismo nivel de producción en todo el tema, esto es un temón La jata quemando María Los patos haciendo avería y con la mirada vacía Por la traición y la agonía Buscando plata todos los días La máxima categoría sin un X7 No hace falta lujo para presumir de piquete No hace falta lujo para presumir de piquete La madre que te parió, qué barrote, me acabas de soltar Presumir de piquete Me siento ñengo y no tengo una K47 Pero disparo con palabras a todo el que se mete ¿Vosotros habéis bautizado? ¿Eh? Joder Si no os bautizo yo ahora mismo ¡Qué locura! Estaba harto de garritos, nos fuimos al garete Al registro de delitos, nos fuimos al garete De lo malo ¿Al registro de delitos? Al registro de delitos, nos fuimos al garete Ay, 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 ay De lo malo que me quito aunque me cueste No quiero en mi vida cosas que me arresten Si yo solo estando solo me sentí una perla Pa' que voy a estar rayado por un par de piernas Si yo solo No me vi ahí sin analizar una barra de este tema No quiero en mi vida cosas que me arresten Si yo solo estando solo me sentí una perla Pa' que voy a estar rayado por un par de piernas Y si alguna gata quiere que le muerda Y si algún rapper habla mierda Salimos de cacería Las gatas quemando María Los patos haciendo avería y con la mirada vacía Por la traición y la agonía Buscando plata todos los días Salimos de cacería Las gatas quemando María Los patos haciendo avería y con la mirada vacía Por la traición y la agonía Buscando plata todos los días Si salimos de cacería En medio vaso de sangría Con los pasos prohibidos Camino a comisaría Detenía En mi cama hasta todos los días Las chamacas y las yales Que por insta me pedían que le den ¿Cómo? Comenzamos el chequeo, gente a la pared Hacemos cosas que no se vi ni en TV ¿Qué ha sonado ahí en la base o no? Como de cuando te montas en un ascensor así De un hotel pila de lujoso Mira, mira, mira Comenzamos el chequeo, gente a la pared Hacemos cosas que no se vi ni en TV ¿Qué cojones? Tú que bien te ve, tú que bien te ve Llegaron los más hijos de puta Aplicándole en todos los lados Con un flow cabrón Bien underground Así caladito y perfumado Los ojos rojos hachinao Chilín por las notas que me he dado Ah, vale Pues bueno, sigue ahí Dale con la nota, coño Donde quiera que entramos en nota Andamos en busca de captura De un par de locas Sígueme con esa rima Y te como el huevillo, eh No vacilen con los míos Cuidado si se equivocan Activo pa' los líos, tío Díselo cajota R pa' los problemas Puesto pa' los cuartos Gata que se me ponga fresca Y una la parto Ando como el padre Con los rompediscotecas Respeto al que respeta Si ven al combo arisco No se metan normal Esto me sale easy Traficando a mi manera Como Arquidela G Si no pregunten cómo lo hice Con este corte se nace Así que no se pasen Porque hoy Salimos de cacería Muy bien enlazado Para tirarte a tus estribillos más Ole tú, papi Las gatas quemando María Los bastos haciendo avería Y con la mirada vacía Un estribillo que te pega Un estribillo que se te queda en la cabeza Y cada uno de las barras que tira Son espectaculares Un tema de 10 Por la traición y la agonía Buscando plata todos los días Y salimos de cacería Las gatas quemando María Los bastos haciendo avería Y con la mirada vacía Por la traición y la agonía Buscando plata todos los días Ya, 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 ya Muy bien hermanos 3, 2, 1 Ya Pero que han ganado Bueno, han ganado los dos, ¿no? En plan, han quedado Sí, entiendo Entiendo más o menos Entiendo, vale, vale, vale Voy a poner ¡Viva España! ¡Qué grande, hijo! Lo he escrito mirando la suscripción Lo he escrito bien